¿Qué es la gente más comprometida? ¿Qué es la gente más comprometida? Y cuesta ordenarlas. Fue niña con infancia rota a los 12 años cuando una camioneta militar desapareció, que es el término que utilizan ellos. Hizo desaparecer a su madre que repartía comida, la olla comunitaria, como lo llaman, para los más necesitados víctimas de esa guerra de guerrillas que libraba en aquel momento su país, Colombia. Le tocó ser, por lo tanto, hermana corajuda de otros dos hermanos y el ojito derecho de su padre. Un comerciante de Aguachica en Montes de María, una región colombiana cuya capital más cercana para ubicarnos todos es Cartagena de Indias. Yo creo que es el nombre que más nos suena porque están a más de 24 horas de la capital de Bogotá. Mayerli Sangarita es una superviviente. Es una mujer resuelta a construir la paz, madre soltera de tres hijos, de Steven, de 16 años, de Gloria, de 14, y de Yoslen, de 12 años. Y, sobre todo, es una transformadora de oportunidades, una valiente, una perseguidora de la justicia. No le vale cualquier término de justicia, luego nos va a hablar de ello. Y es una mujer encima y, pese a todo, una mujer sonriente que ha cambiado el rencor por esperanza y la tragedia por futuro. Una mujer que cree en la palabra y, por eso, creó, precisamente, en el año 2000, esa asociación Narrar para Vivir de la que nos va a hablar. A esta colombiana de Montes de María, que ustedes la ven aquí ahora sentadita, pequeñita, la llaman en su país la pequeña gigante, porque es energética, es una mujer de lo que aquí definiríamos con un término de andar por casa casi hiperactiva. Unos la llaman doctora Mayerlis, otros la llaman señora Mayerlis, Mayer para casi todos. Y hay un término que, desde mi punto de vista, es el que mejor la define y yo lo he aprendido con ella estos días. Y es el de que es una mujer berraca, una mujer berraqueña. Los colombianos llaman a esa manera de ser que no detienen las balas, ni los secuestros, ni la tortura. Y de todo ello, desgraciadamente, para ella y para más de 800 mujeres, pues lo saben bien. Aquí donde la ven ha sufrido seis atentados, por cada uno el gobierno colombiano la pone una escolta, así que vive rodeada de seis hombres. A ella le gustaría más que fueran las propias mujeres quienes la escoltaran. Mayerlis, ¿cómo se vive sin escolta? Porque realmente llevas por primera vez en diez años, cuatro días en Segovia, viviendo sin escolta. Pudiendo salir a caminar, que es una de las aficiones que tiene, ¿no? Y sin mirar atrás, ¿no? ¿No te has asustado en todos estos días? Bueno, Teresa, gracias. Y a toda la comunidad aquí de Segovia, a las mujeres y a los hombres que están aquí presentes. Bueno, realmente, para mí es algo nuevo. O sea, lo que para ustedes es natural caminar y estar. Yo desde que me monté en el avión de Bogotá para acá, yo dije, por fin, los dejé, se quedaron. Y comienza uno a sentir una libertad que no tiene, pero también a dejar esa zozobra que tenemos todos los días. O sea, no podemos dormir, dormimos de día, cambiamos los horarios, la rutina, nosotras no hacemos rutina. Tenemos que estar de un lado para otro. Dormimos en un lado hoy, mañana dormimos en otro. Hay que moverse mucho para que, pues, las BACRI, que son las que están ahora con el tema de las amenazas y también, pues, los grupos que no se identifican, que sacan constantemente panfletos, pues, no logren su objetivo, que es acabar con nuestra vida. Entonces, estar aquí, o sea, salir y mirar, pues, que no hay armas. Yo vivo rodeada de armas y es como contradictorio porque yo defiendo la vida, defendemos derechos, no uso armas, pero para estar viva necesito estar rodeada de hombres armados. Eso no puede pasar en ningún lado, en ningún lado del mundo. Y por eso estamos aquí también transformando las cosas y visibilizando lo que estamos haciendo para que eso cambie, ¿no? Y también la gente comience a hacer los aportes desde lo que puede hacer en cualquier lugar del país, puede aportar a la indiferencia, puede transformar, puede soltar para que el gobierno colombiano cumpla los acuerdos, cumpla con las mujeres, dé oportunidades. Entonces, pues, realmente te lo digo que yo no me las creo. Yo no me las creo de estar aquí, de poder moverme, de poder hablar, porque casi todo lo que hago, pues, no puedo salir a fiestas, no puedo estar donde hay mucha gente, o sea, que aquí ya estuvieran ellos seis, porque es imposible que yo esté en un lugar público sin los escoltas. Y estar las 24 horas, y le estoy diciendo las 24 horas que relativamente ellos duermen fuera de la casa o duermen fuera de los hoteles o están ahí fuera en la puerta cada vez que yo entro a un lugar. Y, bueno, obviamente, uno no duerme porque dice, bueno, y si los matan, después vienen por mí. Y más cuando has sentido lo que es el conflicto en carne propia. Mayerlis, ¿qué es narrar para vivir? Porque lo hemos podido leer en el folleto, en la información de estos encuentros de mujeres que transforman el mundo. Tú creas en el año 2000, narrar para vivir, una asociación para transformar el mundo, allí en los Montes de María, ¿no?, en Colombia. ¿Qué es exactamente y qué habéis hecho en todo este tiempo? Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo cómo nace narrar para vivir. Porque narrar para vivir no nace por una iniciativa del gobierno o por una iniciativa de una institución. Nace por la iniciativa de las mismas sobrevivientes del conflicto. Hoy entendemos que somos sobrevivientes. Hace 18 años no lo entendíamos. Nos considerábamos víctimas, pero teníamos la necesidad de contar y sanar lo que nos estaba pasando. En una región donde ocurrieron más de 157 masacres, 4.172 homicidios, y las mujeres fueron empaladas, torturadas, descuartizadas. Y le estoy hablando de masacres como Enchengue, de la masacre del Salado, de la masacre de Mampuján. Y le estoy hablando que yo cuando creo en el rap para vivir solo tenía 18 años. Y ya había vivido el horror del conflicto y de la guerra, no solo porque desaparecieron a mi mamá, sino porque tuve que afrontar a muy temprana edad ese horror de la desaparición y el dolor y la rabia y el odio. Porque cuando a ti el conflicto te rompe, te rompe la vida y te la divide en dos, entonces tú no entiendes por qué tu mamá no está. Entonces tienes rabia, ¿por qué? ¿Y por qué se fue? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué nadie te explica por qué no está tu mamá? Y entonces, ¿y por qué? Y cuando te entiendes que se la llevaron, ¿y por qué se la llevaron? ¿Y por quién se la llevó? ¿Y para dónde se la llevaron? Y yo quiero a mi mamá aquí, yo quiero ir de nuevo en carro al colegio, yo quiero tener mi máquina de escribir, que era lo que tenía en ese tiempo, porque hoy pueden ser las lactos y todo eso. Y quiero mi vida como la tenía. Pero no, el conflicto no te permite eso. El conflicto y los victimarios te dejan en ese estado victimizante para que te quedes ahí llorando y sufra y estés ahí. Entonces yo logro salir un poco de eso y tengo la decisión, o tomo un fusil y me voy para la guerrilla o para los paramilitares, o si no, pues me voy para la policía también, pero en los tres casos era para coger un fusil. Y luego tengo la otra oportunidad que es el camino más difícil y es reconstruir lo que los violentos rompieron, pegar los pedacitos de la vida que ellos rompieron, volver a unir y no deja uno de que las voces se te desquebrajen, porque todo lo que hemos pasado en estos 18 años nos da esa berraquera de decir, no nos van a sacar de este territorio, porque hoy las condiciones son muy difíciles y por eso narrar nace en medio de la oscuridad como esa luz de esperanza. Es como en medio de la desesperanza, narrar para vivir se convierte en esa esperanza para las mujeres, porque nosotras era una manera de decirle a esos violentos que no nos iban a callar y que no iban a hacer con nosotras lo que ellos quisieran. Nos tomaron como botín de guerra, nunca nos preguntaron si queríamos ser víctimas, pero les hemos dicho hoy, nosotras queremos construir la paz y reconstruir ese tejido social que ustedes dañaron. Nos quitaron sentarnos en las puertas, nos quitaron confiar en las mujeres, nos quitaron confiar en el otro, en la otra, pero nosotras lo vamos a recuperar. Y lo hicimos en sus narices y en la clandestinidad, porque si sabían que nosotras nos estábamos reuniendo para sanar, porque yo no puedo ir a reconciliarme con el otro si no me reconcilio con mi dolor, si no me perdono a mí misma, si no me valoro, si mi autoestima no es alta, entonces puedo tener una buena profesión, pero detrás de la puerta me dejo pegar del marido, o en el trabajo me dejo vulnerar, o si voy en el carro me dejo también, bueno, en el autobús allá, no sé cómo le dirán acá, pues acá me imagino que hay tren, pero allá el Transmilenio se da para que también vulneren nuestros derechos y nos falten el respeto. Y nadie dice nada, ¿por qué? Porque pues no tenemos esa autoestima y ese empoderamiento. Entonces, narrar para vivir se convierte en esa fuerza que transforma desde la palabra y entre iguales. Éramos víctimas, ayudando a otras mujeres víctimas a hacer ese duelo, a superar la pérdida del sentido de la vida, a superar el temor constante, a superar que no podíamos dormir, a superar que no teníamos cómo comer, a superar lo que habíamos vivido, porque nosotras vimos cómo descuartizaban a nuestros seres queridos. O sea, mamás que decían, yo lo único que quiero es que me devuelvan el corazón de mi hijo porque lo abrieron y le sacaron el corazón y lo enterré sin corazón. O mamás que tenían que estar ahí y el mismo día velar a sus siete hijos porque los mataron el mismo día. Entonces, lo que les estoy diciendo no es una película de terror, es lo que vivimos nosotras en Montes de María y las mujeres tenemos esa capacidad y les estoy diciendo lo que vivimos porque es importante que vean el cambio, lo que hace narrar para vivir. Yo soy un impacto porque hace 19 años yo tenía odio, yo odiaba, no me valoraba, mi autoestima estaba por debajo, pero este trabajo de sanarnos entre todas, desde la fuerza de la palabra, desde transformar, desde llegar a un encuentro. Hoy esto es un encuentro de la narrada donde nosotras estamos brindando nuestra confianza a ustedes y les estamos contando lo que ha sido esta lucha y esta resistencia. Y narrar para vivir se convierte, además de la esperanza, en visibilizar los impactos diferenciados que deja la guerra a nosotras las mujeres. A nosotras las mujeres porque nosotras quedamos embarazadas luego de una violación en el conflicto. Porque nosotras somos las que lloramos a los hijos, pero también tenemos que ir a poner el pecho de la denuncia. Porque si vemos una cifra, somos el 60% de las denunciantes en Colombia. Nosotras somos las que salimos a buscar a nuestros desaparecidos, nosotras somos las que salimos a decir no más y salimos a decirles con la palabra, sin una sola bala, a aquellos que destruyeron nuestro proyecto de vida, que ellos no nos iban a callar y que no iban a lograr su objetivo, que era estar ahí victimizadas toda la vida. Porque tenemos casos en regiones que, Teresa, que nosotras llegamos y la señora está llorando y uno le dice, pero ¿y cómo la podemos ayudar? ¿y cómo hacemos? Vamos aquí, vamos a escucharla. Y cuando comienza a hacer el trabajo de la narrada y entrar al espacio ese psicosocial, la señora dice, es que yo llevo casi 25 años que fui víctima y pareciera que fue hace una hora. O sea, la persona, la mujer no ha podido hacer ese proceso de que el dolor se convierta en berraquera, en fuerza, transformarlo en algo positivo y que ese dolor no destruya la vida, que no te deje ahí, ¿sí? Entonces fue lo que hizo Narrar para Vivir, porque no teníamos de otra. La paz era el único camino y reconstruir era el único camino, porque el otro camino no nos sirve, el de la guerra no nos sirve, nunca puede ser la otra opción. Mayerlis, tendemos a olvidarnos, sobre todo en los encuentros de mujeres, hablando de asociaciones de mujeres, del papel de la mujer como enemiga. Tú ayer me contabas, y me gustaría que lo cuentes, cómo dentro de estos talleres de Narrar para Vivir tienen a veces, no todo es positivo entre las mujeres, y tienen que luchar contra las mujeres de la guerra, ¿no? Esas mujeres que mandan infiltradas a sus talleres, se están jugando la vida, y les mandan a mujeres que se hacen pasar por posibles víctimas, ¿no?, para denunciar precisamente la labor que hacéis, y que los paramilitares os tengan absolutamente pilladas, y sepan en todo momento lo que hacéis, ¿no? Bueno, sí, yo les comento también que las mujeres somos fuertes en cualquier campo que nos desempeñemos. Somos fuertes para sacar un hogar adelante, cuando falla el hombre, somos fuertes para reconstruir lo que han dañado, pero también somos fuertes en la guerra. Les estoy hablando que las mujeres, cuando estamos en la guerra, también tenemos que demostrar que somos más fuertes, y las mujeres en la guerra, en Montes de María, pues también hacían cosas horrorosas, pero también se infiltraban. Y les puedo contar, pues, que en un caso, en Chalán, un municipio que el Frente 37 y 35 operaban muy fuerte, pues siempre había un temor por una mujer que era colaboradora de la guerrilla, y que todo lo que ella dijera se hacía en el pueblo. Y ella se infiltra en el grupo, está en el grupo, y a mí me cuida la gente, me cuida las mujeres, me cuida mi pueblo. Y me dicen, ella te va a grabar, va a llevar fotos, le va a llevar al comandante, y de aquí no vas a salir viva, así que no venga a editar el taller. Y yo le digo, ¿por qué no voy a ir? O sea, es que tenemos que ir, tenemos que atrevernos a decir que ella no va a hacer eso. Y si juntas somos poderosas. Yo sola no, sí, pero todas podemos. Y es así como, yo llego al taller, esta señora entra, y ya yo sabía, pues, saca la cámara, grabar, hacer, y yo le digo, pues, ¿de qué noticiero vienes tú? O sea, ¿qué noticia vas a grabar de Caracol, RCN? Y le cogió la cámara y se la he reventado, y le dije, te largas de aquí, porque es que tú aquí no vas a venir a hacer tu accionar político. Y entonces, cuando yo sumo la voz, todas se suman, y pierden legitimidad. Entonces, esta persona iba a las tiendas, y se llevaba todo lo que quería, y iba y vulneraba, y pegaba, y nadie le hacía nada. Asesinaban porque entregaban listas para que, este me cae mal, este no, ¿sí? Y nadie, le tenían temor. Pero a partir que una se atreve a hablar y romper, eso es un efecto dominó. Claro que, perdón, claro que ese día, no me salía así, tranquila. Pues tuve que llamar a la brigada, a la policía, para que me sacaran, porque me iban a matar. Entonces, eso se hizo, duré casi 11 meses sin ir a ese municipio, por eso, pero ella perdió total legitimidad. Y las mujeres dejaron de temerle, y el pueblo dejó de temerle, y porque ya no era Mayerle, sino que todas éramos fuertes. Pero, resulta que a todas las había vulnerado, resulta que a todos les había pasado algo en el pueblo, y nadie se había enfrentado a ella, ¿sí? Y yo me enfrenté, no porque yo soy la chacha, y soy la berraca, y no me pasa nada. Pues yo soy fuerte, porque estoy rodeada de un poconón de mujeres fuertes y poderosas, y por eso me enfrenté también a ella. Cuéntanos, Mayerle, ¿cómo ha ido creciendo el movimiento de Narrar para Vivir? O sea, tú creas esta asociación con otras dos mujeres, entre tres empezáis a sembrar, ¿no? Ese apoyo a divulgar que estáis ahí, que la unión hace la fuerza, y 18 años después, convocáis más de 850 mujeres, con más de 6.000 miembros, ¿no? familiares, porque en tu país además las familias son muy numerosas, ¿cómo has visto esa evolución? Y ahora mismo, ¿dónde estáis operando? Porque ya habéis sentado ejemplo, y salís de Montes de María, claro. Bueno, realmente hemos crecido mucho del proceso, porque de estatura me quedé en unos 52. De aquí para ponerle un poco también a esto, ¿no? Pero el proceso hemos crecido, realmente, créanme, les estoy hablando que esto con esta persona ocurre casi en el 2004, pero hoy tenemos una manera diferente de actuar, ya no es de hecho, es de derecho, ¿sí? Ya no vamos a bloquear vías, ya no vamos a quemar llantas, para que nos escuchen, ya ahora lo que hacemos es la vía de derecho, ahora construimos la política pública y vamos al Senado, y hablamos en la bancada del Senado, y le podemos hablar de la 1257, que nos diferencia la violencia patrimonial, económica, psicológica, y que no es únicamente la violencia física, y que no ocurre la violencia contra las mujeres solo en contextos de guerra o de conflicto armado, en cualquier lugar del mundo puede ocurrir, y no se puede permitir como algo normal, que se le vulnera a una mujer, debe dar vergüenza cuando se toca a una mujer, le debe dar vergüenza cuando le pegan a una mujer, le debe dar vergüenza a la humanidad por lo que le ha pasado a cada una de las mujeres en cualquier lugar del mundo. Nosotras estamos convencidas que este proceso que nosotras llevamos ha impactado, primero porque salva vidas, segundo porque sana el corazón, es un proceso psicosocial que lleva etapas, la narrada en un encuentro con la olla comunitaria, en la calle, en el patio, comenzamos algo que era clandestino, duramos cinco años sin que los paramilitares se dieran cuenta, que estábamos hablando de verdad, de justicia y cómo los íbamos a llevar a ellos a la justicia, y cuando en el 2005 decidimos públicamente, porque se desmovilizan 597 hombres en mi región, solo en mi región, 597 fusiles y hombres armados de las Autodefensas Unidas de Colombia, en María la Baja, se desmovilizan y decimos, bueno, si este proceso no nos da las garantías para participar, por lo menos sí nos va a dar las garantías para decir, somos sobrevivientes, estamos aquí y estamos organizadas, y estamos desde hace cinco años en sus narices, haciendo ollas de comunitaria, diciendo que íbamos a hacer un proyecto productivo, que íbamos a hacer hortalizas, que íbamos a hacer cepillados de cabello, pero no era eso, íbamos a ir a sanarnos, y a pensar la estrategia de cómo íbamos a llevarlos a ellos a la justicia, en ese momento no podíamos decirlo, porque nos mataban, obviamente hemos pasado por muchas cosas, Narra para Vivir tiene 48 agresiones que van de quemas de vivienda, violencia sexual, homicidios, torturas, la sede que fue en el 2012, que destruye nuestra sede, pero eso no nos paró, eso no nos paró, porque digamos que el daño ya se lo hicimos, que son los ideales, transformar esto, por eso yo la camiseta también tan bonita, yo soy así, a mí me venden de tenis, de jeans, y yo dije, así quiero estar, además que una camiseta tan bonita, porque estamos transformando, nosotras transformamos desde la casa, desde el hogar, todo lo transformamos, en lo positivo, y también cuando somos de guerra, también lo transformamos en negativo, porque nosotras somos poderosas, siempre lo he dicho, somos poderosas, entonces narrar para vivir, en todo ese espiral de barbarie, logra crear una metodología propia, logra salvar vidas de mujeres, logra empoderar mujeres, que no saben leer y escribir, y que comienzan a conocer sus derechos, a conocer las rutas para exigir sus derechos, cómo llegar a ellas y hacer, que donde no llegaba ni el viento, pero si llegábamos nosotras, llegara el Estado colombiano, con sus secretarías de salud, de vivienda, de educación, pero no porque quisieron, hemos demandado, y para eso llamamos a los entes de control, y entonces lo que eran unas campesinas, como así nos llamaban, unas campesinas, pobrecita, eso no saben nada, pues duramos cinco años, en sus narices, no sabían cómo, nosotras nos veníamos fortaleciendo, y logramos hoy tener, una organización, con capacidad administrativa, organizativa, participativa, y de incidencia, a nivel local y nacional, que hemos podido transformar, hoy hago parte de la primera instancia en el mundo, en un acuerdo de paz, creada para hacerle seguimiento a las 122 medidas, y te hablamos de leyes, yo soy normalista, pero me voy a graduar de derecho, porque yo le digo, a mí no me meten más, cuento chino, no señor, yo tengo que entender cómo es eso, yo tengo que ir a legislar, viene el sistema de justicia transicional, y queremos litigar, queremos estar ahí, queremos defender nuestros casos, son 840 casos, son 840 historias, que se juntan en un proceso colectivo, y no vamos a permitir, que queden en la impunidad jurídica, jamás, y por eso estamos ahí, aprendiendo, que es esto, que es justicia transicional, que es el artículo, cual código, y por qué tanto código, y por qué tanta ley, bueno, pero aprendámonos esto, y todas, hablamos en este sentido, estoy hablando que Margarita, tiene 70 años, se acaba de graduar de primaria, y no, hay libro que no se coma, y coge el periódico, y a todo el mundo se lo quiere leer, y ahora está estudiando bachillerato, pero eso, no lo había antes que llegar a narrar para vivir, y lidera 80 mujeres en los palmitos, pero Margarita es una mujer que cuenta su historia, y dice, cuando yo llegué, yo llegué destrozada, a mí me mataron a mi hijo, no lo podía superar, llevaba ya casi 20 años, y no había superado el duelo, entonces, podemos hablar de empoderamiento económico, sí, muy bien, porque todo debe ser integral, pero si no nos sanamos, pues nos pueden poner el mundo encima, y por eso es que muchas llegan al suicidio, porque nos echamos la culpa, y la culpa jamás puede ser nuestra, porque nosotras no pedimos que nos violaran, nosotras no pedimos que nos despedazaran a nuestros seres queridos, en nuestros ojos, jamás, entonces, realmente, ese impacto psicológico, que hace que tú te sientas culpable, es lo que me lleva a mí, la desaparición de mami, pero yo lo viví, yo sentí odio, yo sentí rabia, yo sentí dolor, y también me quise morir, yo dije, a los 17 años, yo para qué estoy aquí, pero a los 18 me di cuenta para qué estoy aquí, porque es que es un don, el don de la palabra, y bueno, y como se han dado cuenta, hablo, hija, mil. Desde luego, es un don el de la palabra, tú lo has sabido aprovechar, a mí me gustaría, porque seguro que muchos de los que están aquí, también se lo preguntan, a tu mamá, como tú dices, la desaparecen cuando tú tienes 12 años, a los 18, empieza esta historia de fortaleza, pero, ¿cómo se supera de los 12 a los 18? Yo me imagino que muchas veces lo habrás pensado, que has echado la vista atrás, ¿cuál es esa clave que se produce? ¿Qué ayuda necesitaste? Porque seguro que necesitaste ayuda, o sea, ¿en qué momento tú ves que empiezas a levantar cabeza, y que vas por buen camino? Bueno, la desaparición de mami es un tema que ahora puedo hablar, yo desde el 2007 no lo hablaba delante de ningún medio, ni de nadie, tuve que hacer todo el proceso también, junto con las mujeres, para poder hablarlo, y no significa que, que cuando tú recuerdes, no te duela, lo que significa es que ese dolor, nosotras lo hemos sabido potencializar, en algo más positivo, tú puedes tener aquí un coco, y se lo puedo tirar a la compañera, y se acabó la intervención, todo el mundo para el hospital, pero si yo con ese coco, hago aretes, hago artesanías, hago dulce, pues es algo positivo, así vimos nosotras el conflicto, pero en ese momento no lo entendía, en ese momento era una etapa de rebeldía, de hecho, mi papá siempre quiso que yo estudiara secretariado ejecutivo, que fuera muy juiciosa, el modelo del rol que nos asigna la sociedad, antes de la desaparición de mami, pues siempre estaba en los grupos de ambiente, fui personera estudiantil, muy activa, pero cuando pasa lo de mami, pues entro en una rebeldía, pues de no llevar los zapatos al colegio, de no llevar cinturón, de irme con otro uniforme, de volarme del colegio, y de meterme en todos estos movimientos sociales, y conozco a Red de Paz, conozco la NUT, y comienzo todas estas marchas, y todo esto que les decía que bloqueamos, porque el gobierno no nos escucha, bloqueamos una carretera, y entonces venía el ESMAC, a darnos con el ESMAC, y ahí, pero realmente lo que me hace ver que no puedo seguir desgastando mi vida en un odio, es la masacre del Salado, yo viví la masacre del Salado porque estaba con Red de Paz, se hizo una comisión de paz, y después de cuatro días donde los paramilitares retuvieron a la comunidad, y lo voy a decir porque la gente también tiene que ver lo que el ser humano es cuando se deshumaniza, o sea, hacían rifas para que las mujeres tomaran el número, y el número que tomaban era el número de la fila de la persona que iban a poner en la mesa para cortarle la cabeza a la persona, eso lo hicieron en la plaza del pueblo que era una cancha, cuando yo llegué yo conocía las historias porque la gente salió sola, porque nos enteramos de la masacre porque la gente comenzó a salir del corregimiento al Carmen de Bolívar, y inmediatamente pues el padre Rafael Castillo hace una comisión que va a entrar, pero cuando llegamos pues realmente nos llevaron los campesinos, entramos con la brigada, entramos con los noticieros, pero ya la gente, la mayoría había salido, pero cuando tú vas entrando, la historia que ellos te contaron está en tu cabeza, porque ya habíamos hablado con varios, y yo pues era del tema juvenil, y trabajaba con los jóvenes, pues escuché la historia de lo que les hicieron a las mujeres jóvenes, a las niñas, niñas que fueron violadas por 20 hombres, niñas de 13 años, y uno recordar todo eso le duele, te llega mucho porque, yo cuando salí de ahí, yo le pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho, por el odio que había sentido, porque lo que a mí me pasó, esto es un paseo de verano, eso no es nada, para lo que vivieron las mujeres ese día, yo hasta ese momento viví resentida, del mundo, con todo el mundo, o sea, y me autocompadecía, pobrecita yo, ay no, que me pasó, tan cosa tan horrible, pero cuando yo llego allá, y veo lo que vivieron, o sea, las hacían comer espinas, además de hacer esta rifa, y todo el mundo pendiente, de que no se ganara la rifa, porque el premio era cortarle la cabeza, las empalaron, y murieron empaladas, o sea, horrible, las mujeres que estaban embarazadas, les abrían la barriga, para decirle, si era guerrillero o guerrillerita, o sea, eso lo viví en Montes de María, y lo viví en otras masacres, porque fue que en ese año, hubo un recorrido de horror, nosotras hemos hecho un recorrido, de reconstruir la vida, narrar para vivir, estamos reconstruyendo, lo que ellos despedazaron, pero, esto no lo vi solo en el Salao, ocurre la masacre de los Huaybaros, donde los familiares, de una sola familia, se organizan, porque, les dicen que, que están secuestrados, sus familiares, y entran a sacarlos, y los matan a todos, 14 personas fueron asesinadas ese día, y si me voy, para el tema de las brisas, donde, de narrar para vivir, tenemos las dos sobrevivientes, de hecho, en YouTube hay un documental, y ella habla, todavía de espaldas a las cámaras, porque todavía no es seguro hablar, son las dos sobrevivientes, de esa masacre, y vieron como, a sus esposos, a sus hijos, se los comían los perros vivos, o sea, eso no puede pasar, nosotras no queremos, hoy mostese María, es un referente, de reconciliación, de mujeres que estamos trabajando, y no queremos que eso vuelva a pasar, pero lamentablemente, estamos en un riesgo, de que vuelva a pasar, se desmoviliza, la FARC, pero queda la disidencia, que se une, con el neoparamilitarismo, que se une, con todo este tema, de las autodefensas, que quedaron, como dice uno, viejas, y siguen ahí, estos grupos, y también hay otra guerrilla, porque lo que pasó en Colombia, es la dejación de armas, de un solo grupo, no de todos, es decir, que la paz, todavía no está, la tan anhelada, para artículo 22, de nuestra constitución política, todavía, no ha llegado, a las zonas, donde yo estoy, mucho menos, en el cauca, y en el meta, que está peor, porque hoy, van 432, defensores de derechos humanos, de los cuales 68, son mujeres, y yo soy mujer, soy lideresa, y soy defensora, claro que tengo miedo, pero eso no me detiene, porque el miedo, me hace sentir, que estoy viva, si no siento miedo, mi hermana, ya pasé para el otro lado, ¿sí? Entonces, estoy viva, porque siento miedo, pero también ese miedo, se convierte, en la fuerza, y te ratifica, por qué es lo que están luchando, para no sentir más miedo, y yo en estos 4 días, no he sentido miedo, pero si estoy preocupada, por mis hijos que están allá, y por las 840 mujeres, y en mi pueblo, estando llegando, ocurrieron dos secuestros, donde decían, hemos hecho las denuncias, desde hace 3 meses, hemos denunciado, le hemos dicho a la ministra, le hemos dicho a la fiscalía, le hemos dicho a la policía, hay grupos armados, nosotros logramos, porque no todo es así, todo eso también es bonito, logramos comprar una finca, cuando jamás las mujeres, hemos sido dueñas de la tierra, entre todas hicimos una vaca, no sé cómo le dirán aquí, todas aportamos, un fondo común, hicimos un fondo, y compramos la finca, y nos la fiaron, y la fuimos pagando con trabajo, hoy esta finca es colectiva, una estrategia, no seamos individualistas, trabajemos en grupos, las mujeres podemos parar el mundo, tenemos que ponernos de acuerdo, la hora y el día, y lo paramos, y lo paramos, lo paramos, créanlo, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo, pero a pena nos pongamos de acuerdo, téngannos miedo, ¿sí? Mayerlis, yo quería saber, porque tú lo recuerdas bien, cuando en tu país, las FARC, después de 60 años de conflicto, se firma la paz, ¿qué pensáis vosotros? Porque claro, esto sucede, hace muy pocos años, considerabais que ese era un momento de inflexión, que por fin, ibais a ser poco necesarias, que los talleres de narrar para vivir, se iban a dedicar precisamente a la narración oral, como sucede en esta parte, ¿no? del mundo, o sea, ¿pensaste realmente que iba a llegar la paz? ¿O sí que imaginabais, que os ibais a tener que enfrentar, a todos estos grupos paramilitares, que cada uno llama de una manera, pero que en definitiva, siguen sembrando el terror y la muerte, ¿no? Nosotros la teníamos clara, porque nosotras vivimos la realidad, y estamos todos los días ahí, de pronto, las personas que dejaron las armas, tenían otras expectativas, pero yo que conozco el gobierno que tenemos, yo sabía a qué nos estábamos enfrentando, ¿sí? Y lo otro es, que no todo está perdido, es decir, es un proceso histórico, lo que pasó en Colombia, 10.000 fusiles dejaron de disparar, eso es histórico, eso es un logro, es un aporte, lo que pasa es que se vende, de que se desmoviliza la FARC, y está la paz, por favor, ese es un proceso, llevamos 60 años en conflicto, todo el proceso que nos lleva a nosotras a entender que no somos víctimas, sino sujetas de derechos, y que tenemos deberes y derechos, pues mucho más reconstruir, es más fácil hacer la guerra y disparar, que hacer la paz, pues obviamente si nos costó 60 años, matarnos entre toditos, que casi no quedamos, hay 8 millones de víctimas, imagínense construir la paz, cuando tú tienes ese grado, digamos de convencimiento, pero también de interiorizarlo, pues no te asombra lo que está pasando, pero el gobierno sí debió prever, prever que iba a haber disidencia, prever que iban a atacar a las que construimos la paz, prever que iban a atacar a las personas que entregaron las armas, porque van más de ciento y pico desmovilizados, asesinados, no solo a nosotras nos están asesinando, también a ellos, entonces yo no lo veo como perdido, además que es un acuerdo que no solo tiene el componente de la entrega de la arma, sino que tiene el tema de cerrar las brechas, las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, porque tiene el componente rural y nos da el fondo de tierra a prioridad para que la mujer acceda a la tierra y la tituralidad de la tierra, porque no es solo entreguenle la tierra, sino denos el título de las que seamos dueñas de la tierra, cuando la tierra ha sido la esfera donde ha girado el conflicto en Colombia. El tema de participación política, y yo sí les aplaudo, yo les doy, yo maravilla de ver a Clara, porque es que en mi país escasamente hay cinco mujeres alcaldesas de 42 municipios del departamento donde estoy, y es la primera vez en la historia que tenemos una vicepresidenta, lo malo es que está con los malitos, no, con aquellos, pero bueno, igual hemos dicho, las mujeres tenemos que rodearla, porque no fue fácil que ella llegara ahí, también le costó, pero bueno, ahí vamos, no todo es perfecto, pero vamos, lo que les quiero decir también es que, esto que yo veo, de que ustedes puedan participar, de que las mujeres estén, tiene que ser una realidad en países como nosotras, tiene que volverse una realidad, y eso no va a pasar porque quiera que pasa, a nosotras, si no pasa, tenemos que hacer que pase, y eso hicimos en el 2015 cuando casi me matan, y es que, nosotras quisimos aspirar a la alcaldía del municipio, sin plata, sin comprar votos, como se ejerce la soberanía, artículo 3 de nuestra constitución, y la cito porque es que, como me la han enseñado tanto, pues yo me escribo el cuento, entonces dije, vamos a hacer campaña, vamos con las mujeres, vamos a mirar, entonces, de entrada, esa política corrupta y sucia, entonces no le den avales, entonces yo, así sea por el partido del pepino, porque no nos interesa el partido, la ideal lo tenemos, y así pues, buscamos un partido, porque nos cerraron por todos lados, y ya creían que no me iba a escribir, y cuando nos vieron con gaitas, y papallera, y todo, escribiéndonos, pues bueno, ¿y cómo quién le dio el aval a esta señora? Y entonces salimos a hacer campaña, pero con la verdadera democracia, entonces, esa mujer está loca, eso no tiene ni un peso, y yo no tengo ni un peso, pero sí tenemos fortaleza, y sí tenemos procesos, y sí tenemos ideales, y sí tenemos pueblo, porque uno gana las elecciones con el pueblo, entonces comenzamos a trabajar todo esto de manera diferente, construimos nuestra propuesta de gobierno con el pueblo, trabajamos el tema de mujeres, campesinos, víctimas, todo el sector vulnerable, acueductos, todo lo que queríamos, y desde la realidad, desde lo que podíamos traer desde el gobierno central, y de los recursos que teníamos, porque estamos en sexta categoría, o sea, estamos graves, como municipio, y bueno, y esa no era la campesina esa de hace años, pues sí, pues yo soy una campesina académica, entonces, porque sembramos, tenemos vacas, tenemos de todo, y además de eso, hemos logrado muchas cosas, hoy tenemos 11 talleres de costura, tenemos 11 oficinas, y la sede propia, porque demandamos al gobierno que nos restituyera la sede, que dañaron los paramilitares, porque ellos fueron omisivos, entonces, el presidente Santos, en el 2014, tuvo que ir hasta San Juan, y comprarnos, no cualquier casa, en el centro, allá la queremos, entonces, nosotras que nos llaman del populacho del pueblo, porque también, no solo tenemos que pelear con esto de los hombres armados, sino con las desigualdades sociales, con la estigmatización, y es que esas señoras usan mocho cortico, y andan en tenis, y nosotros acá del centro, pues tenemos el dedito así, y yo, pues si nos cortan, tenemos el mismo color de sangre, entonces no creo que, sí, que haya diferencia, y comenzamos también, y construimos ese proceso, de ser sujetas, de reparación colectiva, y demandamos, de que nos restituyeran la sede, y hoy tenemos, la sede como primer territorio femenino de paz, en Colombia, en un espacio, donde simbólicamente, no pueden entrar los armados, ¿sí? Porque ahí está ONU Mujeres, la OIM, Naciones Unidas, que nos respalda, y que deben hacer toda la bulla, si pasa, pero lamentablemente, sí hemos tenido ataques a la sede, después de todo eso, y así seguimos, y bueno, yo les podía contar muchas cosas, pero me parece maravilloso, el tema de que participen, y que las mujeres apoyemos, mujer, vota mujer, mujer, tiene que apoyar a la mujer, bueno, y si hace el ejercicio malo, pues tenemos que, mirar si lo hizo o no lo hizo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, en la región, el 20 de octubre, tuve otro atentado, 20, perdón, 5 de octubre, 20 días antes, el 5 de octubre, del 2015, tuve 17 impactos, de bala, en mi camioneta, y casi me matan, por querer, por la fuerza de la palabra, transformar, porque en la política pública, es donde tenemos el poder, nosotros podemos seguir diciendo, y echando, sí, que vamos a cambiar, que vamos a estar, pero tenemos que llegar a los espacios, donde se toman las decisiones, que tienen que ver con nuestra realidad, y tomarnos el poder, porque no nos lo van a dar, entonces, por eso quisimos hacerlo, lo que no contaba, era que, la campaña era tan fuerte, que, hicimos una movilización, y dijimos, queremos sacar, a los paramilitares, del pueblo, y vamos a hacerla, y pues se filtró la información, y, casi me matan, en la noche anterior, de la movilización, pero bueno, no lo lograron, y yo sé que, mi Dios me tiene para algo, y pues, para algo es, que siga contando, que esto llegue a otras mujeres, para que otras mujeres, rompan el silencio, o sea, la violencia no solo, se vive en Colombia, se vive en cualquier parte del mundo, lo hemos visto, en todos estos días, eso tiene que acabarse, eso tiene que dejar, de ser una realidad, y bueno, y hoy somos, la tercera fuerza política, en la región, un ejercicio, muy interesante, porque inclusive, hasta amigas, se tiraban, en parametitismo, hacían de todo, para llamar la atención, o sea, realmente fue una campaña, innovadora, y que hoy, todavía se está hablando, de lo que estamos haciendo, y que vamos, este año, que son elecciones, vamos a poner concejalas, y vamos a seguir haciendo, el ejercicio, no lo voy a hacer yo, porque me estoy preparando, y también tengo que sanar, mi corazón, fue una cosa dura, una cosa que, que me enfrentó, en que yo tengo tres hijos, y no tienen a más nadie, ellos no tienen a más nadie, no tienen tío, abuelo, nadie, porque mi papá, y mis hermanos, se fueron, lejos, por la labor que yo hago, y es duro, es duro. En este momento, hablabas, antes de iniciar la entrevista, que quizá, a lo mejor, el público, no lo haya sabido ubicar, cuando hablaba, de que, recientemente, habían secuestrado a dos hermanos, es que precisamente, tú venías a Segovia, llegaba el miércoles, y al día siguiente, te llamaban, para darte noticias, del secuestro, en esa finca, precisamente, que han conseguido comprar, con el fondo común, 22 hectáreas, y no recuerdo mal, que estáis cultivando, entre todas las mujeres, de narrar para vivir, y hombres, se les llevaban de allí, cabe la duda, de si, te, iban a por ti, o no, esas son, informaciones contradictorias, pero esto ha sucedido, ahora mismo, es decir, se está viviendo, un recrudecimiento, o sea, pese a que, nos ha hablado, de cómo nace, narrar para vivir en el 2000, de lo mucho logrado, pero ahora parece, que hay un repunte, de la violencia, quizá por el año electoral, propiamente, bueno, el tema de, ay, perdón, aquí, tema logístico, ya lo dañé, no, no te preocupes, si suena todavía, ah, bueno, bueno, pasa una claridad, eso ocurre en San Cayetano, un corregimiento cerca, de donde tenemos la finca, y también son, campesinos, pero, pues no están en el proceso, lo que si tenemos que contextualizar, es que, nosotras, tuvimos, el 12 de febrero, presencia de hombres armados, en la finca, y el 28 de febrero, nuevamente, hombres armados, lo denunciamos, y lo que nos dijeron, es que, pues cuando vuelvan, le toman la foto, para ver si realmente, pues son los señores, y, y yo le, pues por lo menos, denos el teléfono, ya, obviamente, estas son, las personas que tenemos, de contacto directo, en los municipios, pero, en Arras para Vivir, coge y llama al coronel, y le dice, mire lo que está pasando, este señor dijo esto, y entonces van y los exhortan, los llaman, les llaman la atención, obviamente me gano más amigos, ya, y entonces, pues se hace todo el proceso, para que podamos seguir subiendo, a la finca, no se logró el objetivo, pero si se logra, en otro lugar, y bueno, realmente hay que decir también, que tenemos un gobernador, comprometido, con la defensa de la vida, de las lideresas, y de los líderes, en Bolívar, y que están moviendo también, toda una visibilización, para que, esto no ocurra, pero, no deja de ser pañitos, si no hay una política nacional, de proteger a las defensoras, y defensores de derechos humanos, y de dar las garantías reales, y bueno, y con el año electoral, pues todo se, se aumenta, el riesgo, las tensiones, pero realmente, hay una política, de exterminar a las defensoras, de derechos humanos, y eso, es duro, la Defensoría del Pueblo decía, en el 2017, venía un, un incremento de asesinatos, de cada 26 días, en el 2018, cada 23, pero del, enero, del 2019, hasta ahora, un 200%, lo decía en la radio esta mañana, un 200%, de aumento en asesinatos, a lideresas y defensoras, de derechos humanos, a mí, me dolió mucho, porque yo hago parte, de la Red Nacional de Defensoras, y estamos exigiendo, que la protección, no sea más, hombres armados, más blindados, más hombres armados, más blindados, o sea, vamos a contrarrestar, las armas con más armas, no, tiene que ser una política integral, de prevenir que nos ocurra, porque, digamos que un poco, la protección funciona así, por los niveles de riesgo, entonces, de 50 para arriba, usted tiene riesgo extraordinario, y, de ahí para allá, extremo, como de 98, un poco 98, que es el que tengo yo, es un riesgo extremo, es decir, que ya uno huele a taul, pero bueno, ya lo hemos aprendido a sobrellevar, con todo esto de la narrada, si yo no tuviera las mujeres, si no tuviera ese espacio, créanme que me hubiera vuelto loca, bueno, aunque dicen que la locura es de nacimiento, pero bueno, realmente no lo hubiera soportado, hay momentos en los que digo, ya no más, y lo decía Teresa, pero vienen encuentros que transforman el mundo, mujeres que transformamos el mundo, y nos dan energía, y queda uno como que, ya yo me quiero ir, porque es que allá están pasando cosas, y siento que estoy dejando de hacer cosas, y que sí nos gustaría venir, pero a fortalecernos en conocimiento, a compartir, a compartir esta metodología sanadora, porque la metodología ya está escrita, entonces tiene lo que debe hacer la facilitadora, y también un poco los pasos de la narrada, para poder hacer el proceso, en una narrada no se van a curar, ni van a pasar a decir, ya curé, ya el dolor pasó, y no es una cura que sea una medicina, es curar el alma, sanarla, o sea, es que se siente tan maravilloso, cuando ya tú, lo soltaste, eso que tenías aquí, y se lo digo porque yo lo viví, yo lo sentí aquí, y es una cosa que no te deja, no te deja definitivamente, es una cosa que te carcome por dentro, que tú entiendes de pronto, por qué los violentos han llegado a ser violentos, porque no se han sanado, porque tienen el dolor ahí. Como les decía, es una luchadora por la justicia, una luchadora en paz, y no le vale cualquier justicia, igual que hablaba de la justicia preventiva, habla de la justicia restaurativa, no le vale la justicia retributiva, yo quiero que nos expliques cuál es ese concepto, porque una de las claves para narrar para vivir, fue cuando ellas empiezan en el año 2013, llevan funcionando desde el año 2000, primero, como ha explicado, en secreto, porque se jugaba en la vida, en el 2013 logran en una cumbre, prepararse para estar presente en La Habana, solo 16 organizaciones de mujeres lo consiguen, ellas llegan, y ahí es donde defienden precisamente, que no vale cualquier tipo de justicia. Resulta que cuando comienza todo este proceso del acuerdo de paz, FARC y gobierno, se hicieron foros regionales, nosotros participamos en todos los foros, somos 840, nos dividimos, tanto por aquí, otra por acá, la otra por acá, y cada municipio tiene una facilitadora local, es una mujer que se capacita cada dos veces al mes, y lleva la información al nodo, entonces, en la escuela itinerante, tenemos la narrada, que es la metodología, pero hay una escuela, entonces creamos, o sea, la platica tampoco se le perdió a mi papá, yo soy normalista, entonces, lo que hicimos fue crear una escuela, ¿no? Sí, porque no estudia en el magisterio, entonces eso para él era, pero ahora es el orgullo, el orgullo de papi, sí, pero al principio, pues no quería, entonces, creamos la escuela itinerante, y la escuela itinerante, tiene el eje de desarrollo humano sostenible, donde necesariamente, toda mujer que entra a narrar, tiene que pasar por ese proceso de sanación, si no, no pasa a la otra fase, y las que ya pasamos por esa fase, seguimos en las narradas, porque tenemos muchas cosas, y el conflicto sigue, y hay que seguir narrando, y hay que seguirlo sacando, para que eso no nos haga daño, ¿no? Como cuando uno se indigeste y todo, eso hay que sacarlo, y por algún lado tiene que salir. Es lo que tú sueles decir, Reconciliar no es olvidar. No es olvidar. Entonces, hicimos la escuela, y tenemos el eje de derechos humanos de la mujer, entonces ahí vemos todo lo que es constitución, y los derechos internos también, a nivel internacional, pero vamos también variando el tema, de acuerdo al contexto y a la coyuntura, y como estamos en el tema de los acuerdos, entonces comenzamos a entender que es un acuerdo de paz, y eso de justicia transicional, ¿cómo es? Cuando nos vayan a hablar, entenderlo, y también argumentar, porque no vamos a andar hablando papurretas por allá, y que pasemos el oso más feo, tenemos que prepararnos, y si vamos a debatir, ¿por qué queremos la paz? Pues tenemos que estar preparadas. Entonces comenzamos en la escuela, y lo que no sabemos, acudimos a las grandes plataformas, y nueve plataformas nacionales, de movimiento de mujeres a nivel nacional, y acudimos a Sisma Mujer, y siempre le pedimos ayuda, crearon GEPAS, entonces nos regalaron la cartilla de las cinco claves, y cómo es eso de las cinco claves, y queremos de las 392 páginas del acuerdo, cómo está. Pero para llegar a La Habana, fue un proceso que en el 2013, el movimiento de mujeres, no narrar, el movimiento en pleno, exigió la cumbre de mujeres por la paz, y ahí le exigimos al gobierno, estar en La Habana, porque lo que hablaban eran los hombres, entonces no teníamos plena y potencial, y por eso se nombraron dos plenipotenciarias, a Negeria Rentería, una mujer afronegra, y a la doctora María Polina Rivero, y estuvo también la teniente Juanita, que estuvo en todo el proceso, pues de las Fuerzas Armadas, y de la FARC, ahora la senadora Victoria Sandino, que es la senadora del partido FARC, e hicieron una mesa de su comisión de género, y como habían tratado varios temas, entonces fue tratar de incorporar en el desarrollo humano, perdón, en el tema rural, en reforma rural, cómo iba a estar el tema de la mujer, en participación política, que si vamos a hablar de temas parietarios, entonces pues hablándole a hombres de temas parietarios, y eso qué, y menos que estaban por allá, pues explicarles qué era eso, y comenzamos a incidir, entonces de esas 392 páginas, el movimiento de mujeres, juntas, poderosas, las de a pie, las del barro, las que estamos por allá, con las grandes plataformas de mujeres, nos juntamos, y dijimos, tenemos que luchar, y hay 122 medidas, 122 medidas, que hoy quedaron 55 en el PMI, que es el plan marco de implementación, y entonces, con este nuevo gobierno, hemos comenzado a exigirle, que implemente el acuerdo tal cual como está, porque fue algo que pasó por el Senado, que pasó por la Corte, y me imagino que ustedes han visto en los medios y en las redes, el tema de que el presidente no quiso ratificar, ni sancionar la ley estatutaria, que le da fuerza a la jurisdicción especial para la paz, y ahí cierro diciéndote un poco, bueno, ni tan cierro, pero bueno, era un poco para decirles un poco, por qué defendemos los acuerdos, y por qué defendemos la justicia integral, la justicia integral en el acuerdo tiene, el tema de la jurisdicción especial para la paz, y es una justicia restaurativa, oye, pues si ella le estudió en Harvard, sabe que es una justicia restaurativa, y que es una justicia contributiva, entonces estamos diciendo, que la una castiga y impone pena, y la otra, el único centro, es la satisfacción, y proteger a la víctima, y esa es la que queremos, y nos decía, y me preguntaban esta mañana, entonces yo les decía, bueno, además de eso, tiene la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y en Colombia hay 82.998 personas, y es un subregistro, es el registro del centro de memoria, ya, es un subregistro desaparecida, y tenemos el tema de la comisión de la verdad, y tenemos justicia transicional, ley 975, que sigue vigente para paramilitares, ya, ahí sigue la ley en ese aspecto, entonces, y tenemos la ordinaria, al fiscal este que pasa peleando, que cree que le quitaron peso, que cree legitimidad, que dice que esto no sirve, que esto sí sirve, pero eso se da cuando, la reclusión, que es lo último que haría la JET, se pronuncia, y pierden de pronto, calidades, y pasarían al sistema ordinario, pero no quiere decir, que no vayan a ver, ese tipo, de justicia, y ese tipo de satisfacción, para la víctima, lo que pasa, es que, es otro tipo de justicia, además, pues, si estuviéramos hablando, de una justicia procesal, o económica, porque hay cuatro tipos, de justicia en el mundo, entonces, por eso lo digo, si lo sé yo, que soy la campesina, porque el que estudió en Harvard, no lo sabe, y más, quiere enfrentar, a un poder, legislativo, que así está, en la constitución, y la constitución, en nuestro país, es la norma de normas, es la carta magna, por ahí es que nos regimos, y primer artículo, derecho a la vida, y por eso, estamos defendiendo la vida, anteriormente, teníamos que ayudar a otras, ahora tenemos que ayudar, a que no nos maten, y por eso, estamos también aquí. Vamos a abrir cinco minutos, el turno de preguntas, si nos dais la luz, podemos ver, porque desde aquí, solo se ve una masa ingente, gracias Luis, ahora, no se te oía Lula, ahora, tengo una pregunta, hay una parte de hombres, muy clara, que sí que está claro, lo que hacen, siguen violentando, a las mujeres, tanto en la política, como actores armados, pero, ¿qué hay de otros hombres, quizás más vulnerables, con los que tú trabajas, esos campesinos, esos indígenas, u otros, cómo os miran, cómo tratan a narrar, para vivir, os apoyan, os entienden? Bueno, al principio, nosotros estamos viviendo, en una cultura patriarcal, costeña, machista, y que seamos las mujeres, las que salgamos, digamos a decir, vamos a restituir, vamos a hacer, entonces, al principio, lo que decían, era, ahora estas señoras, las van a llevar, por el mal camino, y mira lo que les están diciendo, y mira lo que les están metiendo, en la cabeza, y lo que les estábamos metiendo, en la cabeza, era derechos, sanación, y que no se dejaran, seguir pegando del señor, y que tenían que ir, a la comisaría de familia, y denunciarlo, porque eso es delito, ya, entonces, no les gustaba mucho, y entonces llegaban, a sacarlas de las reuniones, y yo, no, no, espérese ahí, usted, o se queda escuchando, o se va, pero ella se va a quedar, y era comenzar, como, apoyarlas hasta en la casa, para que no fueran violentadas, en la casa, pero, luego, cuando comenzamos a hacer, todo lo productivo, pues les gustaba, pero yo les decía, pues si les gusta lo productivo, también tienen que, hacer su proceso, y también tienen que venir, y hoy en día, son ellos los que llevan a las mujeres, porque fue muy chistoso, lo que pasa, y es que nosotras, comenzamos a sembrar maíz, y en el 2008, sembramos, maíz, y nos tocó desgranar, 10 toneladas de maíz a mano, eso era, vejigas por todos lados, porque, pues no tenemos herramientas, no teníamos plata, ni nada, entonces comenzamos a desgranar, para vender, y, cuando, hicimos la segunda siembra, se nos perdió toda la cosecha, pero habíamos escrito al Banco Mundial, y, lo que hizo, fue que nos mandó, arroz, nos quedó todas tristes, porque habíamos perdido la cosecha, pero nos mandó arroz, aceite, lentea, y entonces los señores, llevando los bultos de arroz, llevando la azúcar, y al otro día, mija, usted tiene que ir allá, mire que allá le enseñan cosas muy buenas, entonces, ellos no entran tampoco así, porque sí, a ellos les interesa mucho, todo lo que tiene que ver con la tierra, y adquirir su propiedad, entonces, ellos también entran a la escuela, y sobre todo el tema de restitución, entonces, tenemos el tema de María Lavaja, hay 200 hombres en María Lavaja, que hacen parte de narrar, con la finca de la Candelaria, en Córdoba, Tetón, en el Guamo, y obviamente, pues sus esposos y sus hijos, que también hacen todo este proceso. Aquí había otra pregunta, no sé, si son breves, pues nos da tiempo a más, porque veo que hay más manos. Lo que llamas justicia restaurativa, ahora mismo, se está introduciendo en educación, como práctica restaurativa, en la resolución de conflictos en el aula, y en general, es como, algo que está teniendo éxito, en los modelos educativos, nórdicos, de Europa, y en Canadá, y se está tratando de llevar a cabo, también aquí a nivel, desde la educación, hacia el futuro para todos. Nosotros lo traducimos aquí, como ese dolor emocional, para los niños con el monstruo emocional. ¿Tú crees que es suficiente contarlo, para sanar de ese monstruo emocional, que te dirige con odio y con rabia? Bueno, la narrada tiene varios componentes, pues su fuerte es la oralidad, pero nosotras fuimos incorporándole, esta es una metodología, pues que la diseñamos nosotras, en ese momento, y la fuimos perfeccionando, pero también, pues obviamente, que seamos iguales, que tu dolor, también es, hace parte de mi dolor, y vamos a llorar juntas, y tienes mi hombro, y a veces si no quieres que hable, pues me quedo callada, que es muy difícil para mí, hacer ese tipo de ejercicio, pero lo hago. Pero puedes ayudar, seguro que lo haces. Sí, entonces, claro que me ha tocado, pero, pero, el impacto, lo estás viendo aquí, ¿sí? El impacto, lo estás viendo aquí, y créeme que, que no es fácil no odiar, no es fácil, no es fácil, de que transformar ese dolor, pero juntas, lo hemos logrado, y es muy bonito, que también lo estén haciendo, es que, de pronto, lo que nosotras llamamos, aquí narrada, acá lo tienen en otro nombre, las mujeres, estamos haciendo cosas impresionantes, toda esta semana, lo hemos visto, entonces, pues, realmente, también me satisface, que lo estén haciendo. Una última pregunta, había una mano por ahí arriba. No, bueno, así, es que no, no, perdona, es que no, 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 no sabía si había otra, no quería parar, que tengo fama de preguntador. Vamos a ser, muy breve, para que no nos regañen, ¿eh? ¿Vale? Muy breve, hablaste de, de los atentados, que estáis sufriendo, y hablas de paramilitares, que aquí, nosotros los tenemos, en nuestra imagen, están desmovilizados, supuestamente, pero seguro que no es así, la FARC, figura como desmovilizada, recientemente, pero hay disidencia, como dices tú, el ejército de liberación nacional, no, no figura como desmovilizado, y creo que está activo, en vuestra zona, ¿cómo, cómo os ven? Entiendo que los atentados, los sufrís de los paramilitares, igual entiendo mal, y también los guerrilleros, o los grupos insurgentes, guerrilleros, también son parte de, de la amenaza, a vuestro movimiento, no lo sé, es la misma, están todos, para vosotras, están todos en el, en el mismo saco, como, por decirlo de alguna manera, o, o, tienen una misma visión, de vosotras, como un peligro, para su, permanencia, ¿no? Y para la perpetuación, del conflicto armado. Bueno, mira, nosotros antes, pues, sabíamos que estaba, la guerrilla FARC, el EN, y autodefensa, y el gobierno, como grupos armados, los ilegales, y los legales, y cuando te tocaba enfrentar, o ir a hablar, sabías con quién, el problema ahora, es que no sabemos con quién, cuando nos amenazan, las águilas negras, no sabemos, si realmente, es fuerza militar, o quien está detrás, financiando eso, ¿sí? Y, a nivel nacional, nos llegan amenazas, en este, en dos meses, recibidos cuatro amenazas, de águilas negras, a nivel territorial, del Clan del Golfo, tenemos gaitanistas, entonces, si comienzo, te puedo decir, que están los raparrapos, el ejército de tierra, y de ahí en adelante, hay más de cuatro mil cerdas, en todo el país, de bandas criminales, lo que pasa, es que le cambian el nombre, para que suene más de seti, más bonito, y diga que la cosa cambió, pero nosotras, que estamos ahí, en el territorio, sabemos que, las autodefensas unidas, de Colombia, viejas, para militares viejos, además, que salieron de las cárceles, y pues volvieron otra vez, como a su influencia, ya, y de otra manera, como más, más formal, y, el neoparamilitarismo, que, que todo este tema, de back cream, que está saliendo con fuerza, pero también, entonces, se une, es que hay muchas, muchas células, ¿no? Se une la disidencia de FARC, con, también, este, este grupo, que son paramilitares, y trabajan juntos, también trabaja la disidencia sola, y, tenemos el clan del Golfo, también, y los cúsugas, que son, también, mezclados, ¿ya? Pero, todos se pelean en territorio, ¿ya? O sea, es decir, quieren control territorial, adoctrinamiento político, y, obviamente, nosotras, que ya no tragamos entero, ni nos, métanos el dedo para que, como se lo mordemos, entonces, no les favorece, que estemos transformando, el pensar de las personas, para que ya, no se dejen manipular, ni tener miedo, ni, ni, ni les permitan entrar al territorio. Quizá Mayerlis, en todo, a lo mejor, ayuda a completar la, la respuesta, ¿no? a la pregunta, quizá, solamente de las FARC, os piden a vosotros ayuda, ¿no? O sea, del resto de los grupos, todavía, las mujeres, o los hombres, que puedan sentirse víctimas, no se han atrevido, a pediros ayuda, y, sin embargo, de las FARC, sí hay una asociación de mujeres, ¿no? que os ha pedido... Lo que pasa es que, todo grupo que se moviliza, también, tiene que hacer su proceso, de reconciliarse con ellos, de perdonarse, y luego, sí, salir. Si no hace un proceso de sanación, pues, obviamente, no van a entender, lo que está pasando, y, tampoco, pues, van a poder seguir ellos, en una sociedad, pues, que los está rechazando, o sea, yo sí te digo, si ellos creían que los íbamos a recibir, con los brazos abiertos, tampoco es así, le estamos exigiendo, lo mismo que le hemos exigido, a los paramilitares, cuando, se desmovilizaron, y, y le estamos exigiendo, por igual, a todo violento, ¿sí? que, vaya a la justicia, y que repare, lo que daño. Entonces, eh, las mujeres, damos el primer paso, y sí, sí vemos que, eh, las mujeres necesitan acompañamiento, las mujeres de la FARC necesitan acompañamiento para sanarse, porque ellas también fueron vulneradas, y también fueron victimizadas en la guerra, ellas también sufrieron afectaciones dentro de ese grupo. Pues Mayerlis, podríamos seguir hablando, porque es un placer escucharte, como habrán visto, ya les decía al principio, que era muy difícil definirla, es una campesina académica, una activista por la paz, una mujer, eh, ojalá que multiplique su ejemplo entre toda la población, te deseamos muchísima suerte, mañana, eh, Mayerlis, es la segunda vez, bueno, la tercera, con las conversaciones de paz de La Habana, primero fue La Habana, luego recogió el premio a Uncler de Naciones Unidas en Alemania, y es la tercera vez que sale de su país, todavía va a tener una semana más, para poder vivir sin escolta, va a aprovechar el viaje a mujeres, que transforman el mundo en Segovia, para dar unas conferencias en Barcelona, pero dentro de una semana regresa a su país, te deseamos toda la suerte del mundo, Mayerlis, nos encantará que nos cuentes, que el efecto de narrar para vivir, ha sido multiplicador y sanador, y que ha ayudado también en otros países, yo les pido un aplauso para ella, y un abrazo también. Gracias a todos, los quiero mucho, los amo. La voy a dar yo el abrazo, que todos ustedes le quieren dar. Gracias, Tereza. A ti, doctora Mayerlis. Gracias. Gracias. Gracias.